Buenas tardes, mi nombre es Carlos y ahora a mí me toca hablar de una habilidad que enseñamos en la terapia dialéctica de comportamiento. En inglés se llama riding the wave. En español la idea es cómo correr las olas. Así como las olas del mar que crecen, pero cuando llegan a la costa desvanecen y el agua corre de nuevo para atrás. Así son los sentimientos de uno. La idea es que los sentimientos que nos preocupan mucho pueden ser sentimientos que no queremos sentir, pero la idea es que si nos ponemos a ocupar nuestro tiempo en hacer otras cosas, esos sentimientos desvanecen. Y esa es la idea principal de estabilidad.